Y ya nada detiene la Copa Perú, fútbol macho que ya va a empezar en su etapa nacional. Se vienen partidos realmente intensos en Copa Perú y se vino el Huracán también. Así es, nuestros amigos de Tacna nos han enviado pues el partido entre Credit Cop y Huracán, que significó que Huracán sea el campeón en esta zona. La nota gracias a nuestros amigos de 1TV Tacna. Con este solitario gol marcado por Diego Escusa, Esportivo Huracán de Arequipa venció a Deportivo Credit Cop y se coronó campeón de la región 7 de la Copa Perú. Ahora, ambos equipos se prepararán para enfrentar a los representantes de Puno. Acá el resultado, gracias a Dios se dio y podemos alzar la Copa. Difícil lo que viene Alfonso Ugarte junto. Bueno, sí, sí, teníamos que chutar con cualquiera. Nos viene Alfonso Ugarte y tenemos que trabajar la semana para poder sacar un buen resultado y seguir avanzando. En el partido de ida jugado en Arequipa, Esportivo Huracán ganó por el mismo resultado. Deportivo Credit Cop debía ganar por dos goles de diferencia para campeonar. Aunque el representante tacneño intentó alcanzar la victoria, no pudo lograrlo. Sí, incomoda mucho y más en casa, ¿no? Bueno, ahora a esperar lo que queda, ¿no? Porque ya es otra historia. Sí, yo creo que es otra historia, pero bueno, pudimos lograr un buen resultado acá, pero creo que no se nos dio el resultado, ¿no? Ahora mira adelante y nada, ¿no? Entonces el fío hacia el fútbol. Durante los primeros minutos del partido, Deportivo Credit Cop buscó el arco contrario, pero no tuvo efectividad para concretar las posibilidades. Esportivo Huracán fue acentuándose y logró mantener el resultado en cero hasta el final del primer tiempo. Ahora esto nos da para prepararnos y ver con Alfonso Garte, creo que nos toca, ojalá que hagamos un buen partido, ¿no? En el segundo periodo, Deportivo Credit Cop siguió intentando, pero el mejor manejo del balón por parte de los jugadores de Esportivo Huracán logró que Diego Escusa anotara el único gol. El resultado no se movería hasta el final del encuentro. Hay una gran historia, pero el rival que viene también tiene una gran historia, como es Alfonso Garte, Puno. Sí, sí, sabemos que esto es un... como... con respeto a todos los equipos, como una final adelantada, pero bueno, hay que ponerle todo el empeño, ¿no? Al final del partido, el capitán de Esportivo Huracán recibió el torneo por haber obtenido el título de la región. En la siguiente instancia, el equipo arequipeño enfrentará a Alfonso Garte de Puno, mientras que Deportivo Credit Cop jugará contra Binacional de Desaguadero. Adiós. Atleta en Esportivo B footing Los Avisiggittale